Pesan con Guasaru, Andes, ese México a Madrid De Japón a Buenos Aires yo te encontraría aquí En avión, en bicicleta, en cohete o en patín Fuera, dentro del planeta podría llegar hasta aquí Cuando estoy contigo, niña, ya no hay cena Niño travieso, en el patio del colegio Niño travieso, siempre me haces sonreír Niño travieso, por ti le quito el sombrero Niño sé bueno, que a tu lado suéteres El patio de mi casa, en fratitura Cuando duele se moja, como los demás Dando huertas en la noria, palomitas de maíz Siempre me regalas cosas, chuches para compartir Cuando estoy triste, me alegra, tu amor es mi aspirina Los olores de cabeza, enseguida me los quita Cuando estoy contigo, niña, ya no hay cena Niño travieso, en el patio del colegio Niño travieso, siempre me haces sonreír Niño travieso, por ti me quito el sombrero Niño, los abuelos, y a tu lado soy feliz El patio de mi casa, en fratito Cuando duele se moja, como los demás Niño, otro viejo Niño, otro viejo Niño, otro viejo Niño, otro abuelo Cuando estoy contigo, nene, ya no hay pena Niño travieso, en el patio del colegio Niño travieso, siempre me hace sonreír Niño travieso, por ti me quito el sombrero Niño, soy bueno, que a tu lado soy feliz Niño travieso Niño travieso Niño, soy bueno Niño travieso Niño travieso